Primero tenemos a Brenda, que tiene una complicación de su salud. Brenda es una presa del 11 de julio, una de las que no se ha quedado callada, la que desmintió a Mariela Castro porque es una presa trans, es una muchacha trans que está ahora mismo con problemas de salud. Ella es cero positiva, ella tiene VIH y en el reporte de Radio Martín dice, la prisionera política transgénero Brenda Díaz García, que es portadora del virus VIH, pues ella está teniendo complicaciones con su salud. Ahora esto se me trabó aquí un momentico, se me bloqueó todo. No puedo leer, no puedo ver, no puedo mover nada. Pero yo creo que yo sí todavía tengo posibilidades de ver, mira, muy importante, muy importante esta denuncia. Yo quiero una vez más felicitar a la madre de Brenda por la valentía. Si la verdad, la mitad de las madres, más de mil y tantos presos políticos se comportaran, actuarán como se está comportando la madre de Brenda. Bueno, de varios familiares pues actúan así, pero sabes, siempre ha habido una queja de alguna manera y lo decimos desde lo bonito, desde lo necesario, desde el respeto absoluto, ya creo que eso se hubiera caído. No obstante eso, agradecemos un montón cada vez que esos familiares dan el paso, porque la verdad es que si tú no defiendes a tu familia, ¿qué más te queda por defender? Entonces tenemos aquí, señores, les pongo por acá, déjame ponerlo así, para que puedan verlo bien. Esto es la denuncia que ha hecho sumable, se complica la salud de la presa política trans seropositiva. La prisionera política transgénero Brenda García, portadora del virus del VIH, está presentando síntomas de una enfermedad respiratoria en la prisión Cuba-Panamá, ubicada en Guinness, Mayabeque, donde cumple su condena. Y a mí me gustaría que escucháramos juntos, por favor, y compartan, compartan, porque esto es lo importante, lo que se nos va quedando en el camino, lo que se va tapando con las polémicas, que son los presos políticos, que son las denuncias que están ahí. Tenemos más de 15 presos políticos en huelga de hambre ahora mismo. Hay unos de ellos que tienen más de 20 días ya en huelga de hambre. Y desgraciadamente, incluso me pongo una autocrítica, aunque eso suena raro, sin querer, pues nos vamos viendo, nos vamos dejando llevar un poco por las polémicas. Por eso queremos poner las denuncias primero. Así que, por favor, les pido encarecidamente, les pido de verdad que ahora mismo, en este instante, compartan este video, dejen este live para escuchar la denuncia, mami, la denuncia de la madre de Brenda. Es importante. Por eso queremos arrancar con esto antes de entrar con Candia, antes de entrar con Mija. Por favor, compartan y vamos a escuchar. Sí. Buenos días a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Ana Mari García. Soy la mamá de Brenda Díaz García. En estos momentos ella se encuentra en la prisión Cuba-Panamá, del municipio de Winnie, provincia de Artemisa. Brenda. Brenda, la semana antes de la visita, estuvo siete días sin teléfono. Llegué a la visita y ahora lleva también más de una semana que no me llamaba. Brenda me vino a llamar ahora, ahora en estos momentos, donde volví otra vez con el catarro para atrás, con el catarro porque dice que no la sacan al patio, no sacan al destacamento siete, que es donde está ella, al patio, a coger sol, cuando saben que son personas que tienen una enfermedad, que no deben coger una recaída, que tienen que estar pendientes a no decaer, a no coger catarro, a no bañarse con agua fría, cuando se están bañando con agua fría, la poca alimentación, la poca alimentación que tienen. Brenda es cero positivo. Brenda está sufriendo en estos momentos un buen catarro, un buen catarro, que ahogada casi, que dice, que mamá, que mamá, no puedo más con el catarro, no me sacan a coger sol. Cuando yo fui a la visita, Brenda, sí, hago un poquito más respuesta de lo que pasó respecto a los golpes que se le dieron, donde la sancionaron a siete meses más, la sancionaron a siete más, siete meses más, pero lo único que sí digo es de que Brenda, que no le pase nada, que no le pase nada porque ya está bueno, ya estoy cansada, de que Brenda me diga queja, de que Brenda me diga esto, mamá pasa esto, mamá pasa esto, otro, ya yo estoy cansada, cansada de que Brenda viva y muere dándome queja de lo que sucede en la prisión, de la falta de alimentación, de la falta de medicamentos. Ahora en estos momentos, Brenda está con fiebre, Brenda está sintiéndose mal, y Brenda, hoy fue que vinieron a sacarla al patio, quince días sin salir al patio a coger sol. Le están violando los derechos a los reclusos, le están violando todos los derechos a los presos. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar más? ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestros hijos se estén muriendo, hasta que nuestros hijos estén muertos. Hasta eso van a tener el pueblo así. Como tenemos tantos presos que están ahora en estos momentos, están en la huelga de hambre, como Giovanni, como Roberto, como otros más, que ahora no recuerdo sus nombres, pero eso parte el alma, ver como esos jóvenes se están muriendo en las prisiones. Y yo no voy a permitir de que mi hija, no voy a permitir de que mi hija se me esté muriendo en una prisión. No lo voy a permitir. Solo pido fe de vida para todos los presos que están en huelga de hambre. Fe de vida, señores. Y a sus familias les doy todo completo mi apoyo. Con todo, con todo mi corazón les digo a todas las familias, a todas las esposas, a todas las madres de todos esos presos, que pueden contar conmigo para lo que sea. Estoy dispuesta a todo. Porque no voy a dejar morir a mi hija y no la voy a dejar morir. Y ya está bueno de abuso, está bueno ya de maltrato, está bueno ya porque uno se va cansando. Uno se va cansando. Mi hija se ha hecho acoger sol. Porque mi hija es una persona que es cero positiva y mi hija necesita el sol. Mi hija lleva un mes que no se le quita el cabarro. Un mes con fiebre y no le dan sus medicamentos. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Señores, vamos, vamos, vamos a defender a nuestros hijos. Vamos, vamos, vamos a defender a nuestros familiares que están presos. ¿Hasta dónde, señores? ¿Hasta dónde? ¿Ya se acabó? ¿Hasta cuándo? Por favor, pido libertad, pido fe de vida para todas esas personas que están en huelga de hambre. Sufro en ver a Maylin, en ver a Zaylin, en ver a todas las madres, las esposas que están luchando y que no se les hace caso. Yo sufro eso también. Como mismo estoy sufriendo lo de mi hija. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Señores, esto es libertad para los presos políticos. Libertad para mi hija Brenda. Libertad, libertad para Cuba. Patria y vida. Libertad. Bueno, ahí están las declaraciones, en mi opinión, fortísimas de la madre de Brenda. Por favor, compartan el video. De verdad se los digo. Yo ayer estaba pensando mucho respecto de esto. Me puse a mirar, a mirar con más detenimiento todo lo que estaba sucediendo con los que están en huelga de hambre, etc. Y dije, a veces uno no quiere. A veces a uno le es tan difícil ver esta información por el dolor que causa, por el dolor que nos causa. A mí me mella mucho. A mí me parte el alma. Además, ya llevo tantos años en esto que es como que me pone mal. Me pone muy mal. Yo lo entiendo, es una información que no quisiéramos dar. Es una noticia que no quisiéramos dar. Pero hay que darla. Hay que darla. Porque esta batalla no ha terminado. Porque esta aparente pasividad, como se diga, pacifismo, tranquilidad aparente. Cuba está volcada en una violencia extrema por parte de la ciudadanía normal y, por otro lado, política muy fuerte. Y al mismo tiempo el descontento está. Entonces yo les pido, por favor, que compartamos esto. Tenemos otra noticia de este tipo que, como decía Liu, queremos, no queremos dejar de dar antes de comenzar con las polémicas que hay que darlas también. Que es lo de este preso político que también salió cantivo. Se dice correctamente, si no me equivoco, porque siempre confundo el nombre. Ahí estamos y siempre hay que esperar sus declaraciones, Liu, y todo esto. Y a mí me pareció muy fuerte. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, definitivamente muy buenas. Y habría que seguirle los pasos y de momento tiene una buena actitud y es lo que importa. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Estoy teniendo problemas con esto, no sé exactamente qué cosa es. ¿Qué cosa es, mi amor? ¿Qué te puedo decir? Las Tertovsky. No, me niego, me niego. Ok, 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 perdón, perdón, perdón. Bueno, conmigo lo voy a contar ahí, hola. No, no, ok, no. Borra, borra. Dili, 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 que vamos a celebrar. Vamos a celebrar a Cativo que ha hecho estas declaraciones súper fuertes saliendo de la prisión. Que además, Cativo, estamos hablando de este señor que hizo la huelga, la protesta, perdón, en el bulevar de San Rafael. Déjame conectarme mejor aquí a la... En esta protesta que recordemos, aquí está, para recordar la protesta que él hizo, que fue en el mismo lugar de Luis Roble, libertad infinita para Luis Roble, del cual también hemos sufrido. A veces uno no, no, ¿cómo se llama? No todos los días se menciona, pero hay presos, todos los presos políticos son importantes, pero para veces uno ha tenido más cercanía con ciertos casos que otros y el caso de Luis Roble es un caso que a mí me ha partido el corazón. Y sin embargo lo tienen dentro. Esa es mi preocupación, ¿no? Yo celebro a Cativo, es un hombre muy valiente, es un hombre que además sale con una posición perfecta, pero tengo mi resquemor. También la seguridad del Estado opera de esta manera y saca uno y saca otro para que tú desconfíes, es así. Exactamente. Entonces, de momento él está actuando perfectamente. Y de momento se portó mejor que Denny Solí, que es que debió plantarse ahí en el bulevar a levantar la libertad de los... Entonces, al final terminó en Rusia, ¿no? O sea, de momento a mí me gusta lo que ha dicho, a mí me ha gustado su comportamiento dentro de la cárcel, incluso a mí me gusta esta acción. Y el régimen, aparte creo que han salido dos más, salieron dos de la calmanera, dos más de la calmanera, soltaron. Yo quiero también poner en contexto que estas liberaciones, que no son liberaciones, son libertades condicionales, siguen muy bien en función, siguen, tienen que seguir declarando, etcétera, etcétera, no están libres. Ocurren en el contexto de Rusia, de lo que estamos haciendo con Rusia. No sé si es que el régimen necesita también soltar a alguien para entonces que sea parte de su mecanismo de negociaciones, no lo sé. Anyway, estos son los hechos. Estos son los hechos. Sabemos también decir que Alcántara está en un estado también crítico de salud, yo estoy hablando con Claudia el otro día, justamente porque también la voy a ir, nos vamos a encontrar en New York también. Y hablando y tal, una especie de salud, al perder no sabemos cómo está, si está vivo, si no está vivo, cómo está. Es tremendo. Pero bueno, estas son las declaraciones de este preso político y escuchémoslo, escuchémoslo a ver qué ustedes creen. A mí de momento me gustó y me alivia mucho. Por supuesto, pequeña José de Libertad. Impugnar, como dice José Martí, que no impugna, acepta. Si nosotros decidimos impugnar. Esta libertad condicionada, por supuesto, está condicionada a una conducta que ellos pretenden que tengamos, que por todo no sea lesiva a su barbarie y eso no va a pasar de ninguna manera. Cativo y siguiente, hasta las últimas consecuencias, asumirá su postura de ciudadano honesto, crítico, decente y sobre todo de individuo empoderado por él mismo. Y que bajo ningún concepto seguirá permitiendo que este grupo de poder, auspiciado por una familia y sobre todo patentado por 470 cubanos exclusivamente de una asamblea nacional, sigan sometiéndonos a su designio y a su locura. Cativo y siguiente, hasta las últimas consecuencias, gritará libertad o irreverencia. Esa es mi disjuntiva. Y patria y vida. Y listo para morir. Quiero mucho a todos los cubanos que representan la rebeldía y la dignidad del pueblo cubano por hoy. Y admiro y respeto a todos esos cubanos también que hoy sufren todavía aún prisión en cárceles cubanas. Y agradezco el apoyo y todo el afecto que me ha mostrado la comunidad cubana de la diáspora. Bueno, ahí está. Entre las cosas que dice, es que él lo considera esa una de esas dosis. Me siento como un hijo, pero me van a perdonar. Después de la voz, tenemos que la mano de nuevo, porque tú estás fenológicamente en la deuda. No eres súper chaval. Ahora coge Manuel. Mira, en serio, me gustó lo que dijo. Me gustan varias cosas que dice él. Dice, él lo entiende como parte, como una estrategia del régimen. Yo creo que lo asume, dice, son uno de los dos de libertad. me gusta como es señal de que el poder son solamente 470 personas exclusivamente 474 cubanos de la asamblea que son los que respaldan ese poder, me encantó esto como detalle, tiene un tono libertario que me gusta, porque habla de que él como individuo autoempoderado y me gusta que habla de la reverencia respecto a que le muestran los pesos, respecto a que le muestra bueno, la diáspora, no lo mencionan como exilio pero bueno, sabemos que hay lenguajes internos que no son necesariamente los lenguajes que uno puede, e incluso a mí a veces eso me hace verlos más sinceros, ¿no? como ellos lo ven y como ellos lo hablan adentro o sea, no es ellos no pueden tener el lenguaje que nosotros tenemos hasta que no se codean más con nosotros, es una realidad o hasta que no sea entonces, bueno, de momento estamos felices, pero por supuesto con los ojos muy puestos en los más de 15 presos políticos, si no me equivoco creo que la cuenta de Salomé las recomiendo mucho ya tiene un seguimiento muy fuerte con respecto a los presos políticos y bueno con los ojos puestos ahí porque de verdad son gente que tienen hasta 20 días en huelga de hambre literalmente tenemos más de 39 presos menores menores de edad es una situación crítica esto súmale ¿ok? señores ¡Gracias!